Ello mis lunitas, como les fue en su día, welcome for nueva era para el canal y aviso que tengo un nuevo canal, etiquetado en la descripción, ahora si empezamos. Bueno, en primer lugar voy a empezar a dar saludos en mis shorts, si me acuerdo a jajaja, también haré colaboraciones con otras personas y por último pero menos importante subiré pedidos que me hagan. Bueno, en este canal en mis shorts empezaré a utilizar colores pasteles en los videos, intros y fotos haciendo videos explicando cómo mejorar tu vida social, escolar, etc. En mi nuevo canal haré videos como GRWM míos para ir al cole o Mimis Vlogs. Gracias por ver el video.